Buenos días, aquí estamos, ya son buenas tardes, ¿qué son? ¿Buenas tardes? ¿A las 12? Este, aquí estamos en casa, estamos, están arreglando el carro, el video del carro que ya por fin, este, hasta eso que cumplieron, dijeron que entre la, no, más temprano, dijeron que entre la 1 y la 5. Llegaron a las 11 y media. Muy bien, good job, este, a lo mejor estábamos cerca de donde tenía la lista de trabajo este güey, que vino, entonces, fuimos una de las prioridades del día. Pues aquí estamos, estamos desayunando, miren. Y aparte también que nos pudimos esperar dos días. Lista. Sí, porque ayer fue holiday, fue día de los presidentes, entonces, nada estaba abierto. Este, hoy me tocaba junta en la radio, pero me dijeron que no había problema, que no, ya habíamos quedado, que no había necesidad de venir, este, todas las juntas. Entonces, este, bueno, vamos a ver qué. Ya, entonces, ¿qué estás? ¿Qué estás comiendo? ¡Hola! ¿Qué estás comiendo? Mira, que estamos comiendo tortillas con papas. ¡Oh, bueno! ¿Y qué estás tomando? Mi mamá está comiendo cocina. ¿Y tú qué estás tomando? Mi papá está comiendo cocina también. ¿Y tú qué estás tomando? Yo estoy tomando chocina, ¿no? Muy bien. Mi mamá está comiendo solo, mi papá está comiendo solo. Yo estoy tomando vinito. Bueno, ahí estamos. Se los dejamos para seguir desayunando. Hasta luego. Hola, amigos, buenas tardes. Estoy aquí haciendo unos, unos BLT sandwich, pero van a ser BBLT, 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 Bologna, Bacon, Lettuce, and Tomato. Ahí está Leo, haciendo travesuras el cabrón. Bueno, este, ¿saben qué? Ya no tenemos a Elsa, la regalamos porque a una familia que de verdad la vaya a cuidar. La verdad, yo no, me di cuenta que no tengo la paciencia para, para entrenarla o para estar limpiando su pipí, su caca. No tengo esa paciencia. No, no, no quería esa responsabilidad. Ya se lo hubiera pensado antes, pero no sabía, pues tampoco, como era apenas nueva, yo creo que a la otra, si vamos a agarrar algo, vamos a ir bien decididos y ya va a estar entrenado. Me siento bien mal, hasta lloré y todo, pero, ¿eso qué? Ya, 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 mi amor, ya van a estar los sándwiches. Y pues sí. No sé, lo hubiera pensado bien. A lo mejor no estaba lista para eso. Que sí se sintió bien feo cuando se fue. Bueno, pues dejen, acabo de aquí hacer los sándwiches, amigos. Les vamos a comer y luego tengo que hacer unos diseños de unas camisas que me encargaron y también tengo que editar vlog y subir vlog. Y tocho morocho. Así que, bueno, pues, amigas, nos vemos al ratín. No me quiere, león, mi horita. Ya que me da el masaje, ¿por qué no me quieren a mí? ¿Por qué no me quieren a mí? Mira, te voy a enseñar el niño que se hizo. ¿Sí me quieres? Ay, ¿qué me quieres? Ay, quiere mucho a su papá. Buenos días. Ya van a ser las doce. Me acabo de levantar. ¿Ustedes aquí van a se levantar? A las nueve. Mentiroso. Yo me levanté, pues, yo apenas hace un ratito y estaba dormido. Y así es como Pollo me ignora y no me sigue el rollo. Así es el... Me voy a traer para hacer caldo de res hoy. Para hacer caldo de res, para desayunar. Amanecí con la garganta bien inflamada. ¿Sabes por qué? No he andado descalza. Pero sí ha hecho mucho frío afuera. Ven cuando se me nota aquí el hinchado. Buenos días. Buenas tardes, amigas. Ya voy por Ángela a la escuela. Ay. Vamos a abrir mi teléfono en 20% le queda. Ay, tengo que barrer y mapear la casa. Ahorita voy a hacer un caldito de res, ahorita que venga también. Pero primero hay que ir por el... Ay, qué inmensa. Nadie me vio lo bueno. Y no me quebré nada de lo lleno. Bueno. Chingado. Ay, me caí, amigas. Me caí bien feo. A ver qué me pasó en la rodilla. No, no, que no me quebré nada. Tenía años sin caerme. Muchos años que no me caía. Para tener cuidado. Voy por el ángel. Pollo, voy a comprar pollo loco. Ay, me duele mi piecito. Pollo fue a comprar pollo loco y ahorita va a venir. Y también voy a hacer caldo de res. Para, pues que, para que venga cuando, que cuando venga cena y nosotros para comer en la tarde. Y ya se va a ir a trabajar él. Y, pues, sí. Ay, amigas, me caí y me duele. Bye. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenas tardes, más bien. Estamos de aquí. Este, vamos a... Vine a cambiar mi cheque. Y, este... ¿Se sale por ahí? Yo creo que sí. Así no le pego. Este... Vine a cambiar mi cheque. Y, bueno, hacer, este, unas compras. Yo tengo una cita ahorita. Antes de irme a la radio. Ahorita le apuro rápido para comprar las cosas que necesito. Y tengo una cita porque... A partir de este viernes ya... Este, a partir de este viernes ya... Ay, wey. Sorry. Este, comienzo en un club. En un club de... Este... En un restaurante. Haciendo karaoke. Y, bueno, este... Eso es algo que está padre. Pues, nunca lo había hecho. Es... No... No digo que no es difícil. Pero... Tampoco creo que sea tan complicado, ¿verdad? Tiene su que ver. Digo, todo tiene su chiste. No, no más es de... Este, me pongo y dale y vámonos y pongo la rola. No, no, no. Hay que tener este... Hay que saber cómo manejar el público. Especialmente... Donde hay público que está medio... Difícilón. Nos enoja muchos. Hola, amigos, amigas. ¿Qué creen que hizo Leo ahorita? Brincó dos escalones. De bien alto, bien arriba. Dos. Diles. Diles. Significa, loco, mi padre ahí es sucio. Mm-hmm. So, he's so big now. And strong. Mm-hmm. Bueno. Nos vemos. Amigas, buenas tardes. Ya estamos aquí en la casa. Ya nos comimos nuestro pollito, loco. Y ahorita voy a empezar a cortar toda la verdura para... Para el caldo. Que ya puse la carne hace como que una hora. Ya con mi papá. ¿Ah, sí? Ajá. Ok. Estoy lavando también. Ahí está el ángel que no quiere barrer toda la casa. Pero va a barrer toda la casa. ¿Era? No, no, no. Hola, amigos y amigas. Aquí ya tengo la carnita. Este, disculpen si no me veo lo que pasa. Estoy más alta, pues, que esto. Más que quiero que vean, pues, aquí. Pero no, en realidad no quiero que vean ahí ahorita. Porque, pues, no hay nada que ver. Nomás va a estar hirviendo. Música 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 Aquí están las verduritas, cilantro, repollo, estas zanahorias antes de que echen a perder. Si no, es que ya están echadas a perder, ¿verdad? Pues, yo digo que no están echadas a perder. Yo digo que están secas. Y papa, calabacitas, y los elotes ya se los eché. Ahí están los elotes. Y la carnita ya se los eché. Y la carnita ya me lo he estado también. Ya se le estaba riendo porque tengo que mapear. Porque, pues, como ya saben, ya no está la perrita y quiero el piso sucio. La verdad es que para qué vamos a tener a la perrita si no la podemos cuidar y no sabemos cómo cuidarla y todo eso. Mejor alguien que sí la vaya a cuidar muy bien y que la pueda entrenar y todo eso. Porque yo prefiero agarrar, la verdad, a alguien, una que ya, tan bonita que estaba, pero una que ya está entrenada. Y después, a mí no me gusta, la verdad, no lo pensé. Y no sabía que sí iba a hacer pipí así tanto. Yo dije, pues, una, dos, tres veces, pues, está bien, pero hacía pipí muchas veces y, pues, me estaba levantando el piso. Y el piso ni es dedo, nosotros estamos rentando. Así que, aparte, yo quiero el piso, pues, bonito. Así que, bueno, pues, amigas, pues, déjenme ver unos vlogs. Voy a ver los vlogs de Kari. Ya tiene como cinco ahí, creo. Se los voy a ver todos. Y luego voy a también a pasar a... Primero voy a pasear con Diana y su familia. Y luego con Diana y su Lexi Vlogs. Y luego ya con Kari. Porque con Kari me voy a tardar. Ok, pues, amigas, nos vemos al ratín. Aquí está mi caldito. Esperando a que esté para hacer NARS. Mira, hay un rico. Buenas noches, amigas. Aquí estamos. Tengo lagañas. Disculpen mis lagañitas. El pollo está sacando... Ahí está el pollo. Acaba de cenar. Y yo volví a cenar poquito también. Y el pollo está sacando la Scooby-Doo Papa. Y otras para, pues, su grupo, ¿va? Sacando. Y estoy viendo unos vlogs. De Kari Vlogs. Si no la... Yo creo que ya todos los que me siguen... Bájale. Yo creo que ya todos los que me siguen a mí, la siguen a ella. Porque ella tiene muchos seguidores. Pero si en dado caso de que alguien no la siga, vayan y síganle. Es una muchacha bien a toda dar. Se llama Karina. Y, pues, su canal de vlogs se llama Kari Vlogs. Así que vayan para allá. También su hermana vloguea. Su hermana se llama... Déjenme ver cómo se llama su hermana. Su canal, el canal de su hermana. Juan... Alma Pinkis. Alma Pinkis. Alma Pinkis. Aquí les pongo la fotito. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Si agarro la fotito. Este, también estoy subiendo el de cafecito de olla para el viernes. Para que esté listo y no tener que preocuparme de eso. Para nomás dedicarme a subir lo que tenga el cafecito de olla. Para los demás días, enfocarme en familia Los Chilos Vlogs. Así que sí, Pollo está estudiando. ¡Ay, Pollo! ¡Ay! ¿Cómo andas? Con dolor de panza. No es mal. Anda con dolor de panza. Es la una de la mañana. Tiene ratito que llego. Ya me voy a acostar yo porque me toca llevar ángel en la mañana. Si sale esperando en la clave. Miren que rápido me está creciendo el pelo. O sea, yo lo siento que me está creciendo rápido. Obviamente está cortito todavía. Pero yo siento que me está creciendo bien rápido. Y pues bueno. Pues buenas noches, amigas. Ya ahorita pues ya no vamos a hacer nada. Ojalá que mañana haga algo. Para poderles dar más acción. Mañana tan siquiera sé que me voy a dar una manita de gato. Para no aparecer así. Toda demaclada. Bueno, pues buenas noches, amigas. Bueno, ya estamos en vivo. En vivo nomás. Fuck. No bien mal. Ya estoy a punto de irme a dormir. Estaba sacando unas canciones aquí con... De tarea que tenemos para el sábado. Hemos estado trabajando como por... No sé. Como por un año, yo creo. Con la misma repertorio de 15 canciones. Las mismas 15 canciones ya por un año. Si acaso le hemos metido una o dos. Y eso porque se las meto yo. Ya estando corriendo la música. Y los pongo en aprietos a los tecladistas. A improvisar música. Pero este... Pero estamos estudiando una de las canciones que está en la radio. Y que tiene mucho... Tiene mucho significado para mucha gente. Esa canción se llama En Vida. Escúchenla con la banda... Los Sebastianes. Es el nuevo corte que traen en las radios. Este... Y está muy padre. Está muy chida la... La... Pues la letra de la canción. Lo que hice y todo. Y la música pues también también te viene hecha el arreglo. Y bueno, aquí está mi... Aquí está mi... Mi bass. Este... Este es una... Este es un Ibañez. Cinco cuerdas. Con este... Pastillas Bartolini. Para los que conocen de bajos, pues... Son pastillas... Chidas para lo que es la... La música de banda. Te... Te oye... Te hace que te... Que el bajo se oiga pues como... Como las bandas de los noventas. Y aquí estamos. Ya acabamos de cenar. Ahí está mi plato. Y ahorita unos cinco minutos más. Unos diez minutos me voy a acostar ya a dormir porque... Tengo un dolor de panza. Este... No sé si... Me tomé... Me tomé un agua de coco. No sé si eso me esté afectando ahorita. Aparte... Este... Me puse bien tenso toda la tarde. Y me he dado viendo la... Esta parte de aquí. Está bien... Bien tenso aquí. Esto ya ahorita me voy a tirar a dormir. Saludos pues. Pásenla bien. Buenas noches. Gracias por vernos. Vamos a... A terminar de darle un repaso a esto. Y ya nos vamos a acostar. Sale y nos vemos. Gracias. Música 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 ¡Gracias!